...que un hombre fue asesinado en pleno centro de Guayaquil. El crimen se produjo cerca de la medianoche de este día, miren. Veamos a continuación. Varios disparos a la altura del tórax y la cabeza acabaron con la vida de un hombre de 37 años. Según testigos, la víctima caminaba por la avenida Quito y Aguirre en el centro cuando fue interceptada por un vehículo tipo Jeep, de donde se bajó un sujeto y acabó con su vida. Tiene unos impactos de proyectil, de arma de fuego, se encuentra tres indicios balísticos y criminalística, realiza la fijación y levantamiento. Como investigadores nosotros ya estamos buscando en el entorno y sobre todo en el sector. El fallecido fue identificado como Robinson Ramírez Zambrano y no registra antecedentes penales. La Policía Nacional y Fiscalía iniciaron las investigaciones. Bueno, a él se lo han encontrado con todas sus pertenencias, celulares, billeteras, también tenía hasta reloj. Sí se ha visto cámara en la esquina y en algunos negocios. Y también del ECO 911 se vamos a solicitar. Las causas de este nuevo crimen aún son inciertas. Informó Jorge Salazar. Y presten mucha atención, un hombre falleció en un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Guayaquil. El siniestro se produjo en horas de la madrugada. Tenemos los detalles. La presencia de un hombre sin vida y tendido sobre la calzada alarmó a quienes circulaban por la intersección de las calles Timuraguan y Clemente Vallén, en el centro de la urbe. En el sitio se habría producido un accidente de tránsito entre dos autos. El fallecido se movilizaba como pasajero en uno de los vehículos. Y al llegar aquí, pues ustedes ven que están los semáforos intermitentes. Se determina claramente que respeta la luz roja del semáforo y por la velocidad que van los dos, pues hay un impacto fuerte, lo cual viene a parar un vehículo a 20 metros de la prolongación de la calle Vallén. Y producto del fuerte impacto, pues hay una persona fallecida. Se presume que tanto la víctima mortal como el conductor del carro en que circulaban habían ingerido licor. Hasta donde pudimos ver, con lo que se bajaron aliento al licor, eran tres. ¿Aliento al licor? Al licor, y bastante. Ni siquiera se habían dado cuenta, estaban como aturbidos del impacto. Estaban dando vueltas, dando vueltas, ya cuando se dieron cuenta que había una persona fallecida, el uno salió por el lado de acá, el otro por allá, y el otro que se pudo detener, el que venía conduciendo el vehículo. El conductor del segundo auto fue retenido para investigaciones. Informó Jorge Sanzano.